Mi nombre es Pedro, soy productor cultural, pero como decía Antonella, estoy aquí como mero campista o usuario de De Cero al 99, el campamento intergeneracional que tuvo lugar en Medialab Prado el pasado mes de julio. Decir que tuvo lugar en es prácticamente un eufemismo porque, como podéis imaginar, en esas fechas estábamos todo el mundo loco de esa escalada, pensando cómo salirnos a los parques con ganas de vernos las caras, de estar por allí, y hubo que conciliar todo eso con las medidas de seguridad necesarias para poder realizar el campamento como se requería. Así que, bueno, bajo ese lema, distanciados pero no distantes, se desarrollaron seis proyectos que iban del teatro al textil, la ecología, la tecnología, la música, todos ellos siempre atravesados por la inclusión, la participación y la innovación, como es marca de la casa. En mi caso, yo me decidí por los futuros deseables por venir, que es un proyecto de diseño especulativo, capitaneado por Camila René y Fran Díaz. En él nos planteamos qué clase de signos e imágenes queríamos que definiesen el futuro que queríamos habitar. A mí este tema me interesa personalmente porque considero que hemos pasado, especialmente en este año, de una cierta idea de futuro imperfecto a no poder ir más allá del presente continuo. Este fallo de tiempos verbales, esta idea de no futuro, esta condición póstuma que diría Marina Garcés, creo que muchas veces nos paraliza, nos impide avanzar hacia el futuro. Y que vivimos rodeados de distopías y nos falta ese horizonte utópico en el que mirarnos, si no para llegar a él, pues como en el juego de la petanca, para quedarnos lo más cerca posible. Así que nada, ahí me vi yo un lunes por la mañana a las diez, con el café en la mano, desde este mismo espacio desde el que estoy hablando, frente a media docena de desconocidos y desconocidas entre seis y sesenta años. A través de este tipo de reuniones online, a caballo entre Madrid, Andalucía, Cataluña, o incluso el invierno argentino, decidimos que, por ejemplo, queríamos que en el futuro los animales no humanos tuviesen la misma consideración ciudadana que las personas y, por lo tanto, fuesen destinatarios de su propia señalética urbana. O que, por ejemplo, queríamos que en el futuro, para ligar, más que tener buena planta, sería importante tener un buen cuidado de las plantas. O, por ejemplo, que en el futuro, el derecho al ocio estaría equiparado al derecho al trabajo. Así que, en las mañanas de resaca, podrías pedir tu party de baja y quedarte en la cama durmiendo la mona. Todo esto organizado en un padlet kilométrico durante la primera semana. Así que, en la segunda, las ideas fueron tomando cuerpo y ese cuerpo se echó a la calle. Intervenimos monumentos con nuestras señales, repartimos pantoneras de olores, esquino de colores, e incluso rodamos el tráiler de una película que proyectamos sobre una fachada en el barrio de Lavapiés, en Madrid. El final del todo, el último día, nos juntamos ya con muchas ganas todas en el Parque del Retiro. Y, por fin, pudimos vernos las mascarillas y compartir lo vivido con el resto de participantes. Nos agachamos para colarnos en el imaginatorio, dimos palmas al compás de la fanfara de Apasón, o conocimos la flora y fauna de nuestros barrios gracias al proyecto Ecosistemas. Ya cuando caía el sol, aún en el parque, el chat vivo de Miguel Valentín nos agarró por las orejas y nos dejó blanditos y muy emocionados con la intimidad de las historias de sus participantes que nos eran susurradas al oído a través del teléfono móvil. Y así terminó el campamento. En esta despedida no hubo fogatas, pero sí hubo canciones. Y distanciados, pero no distantes, no nos faltó el calor. Así que muchas gracias, en especial a todas las compañeras y compañeros del grupo y a Media Lab por esta estupenda iniciativa. Y muchas gracias de nuevo. Devuelvo la palabra.